Valeria, ¿qué significa para ti ser reina del carnaval? Para mí significa un gran orgullo ser reina de mi querido barrio, la Merced Cuna de Reina. Y es mucha responsabilidad porque todas nosotras representamos a la mujer casamarquina y tenemos que dejar en alto el nombre de Cajamarca. ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! Bienvenida. Ahora invitamos a Camila Nicol, barrio San Vicente. Camila, tome un sobre. El que crea usted conveniente. Camila, ¿consideres importante que las personas desde niños identifiquen y desarrollen sus actividades artísticas? Respecto a la pregunta, mi respuesta es la siguiente. Por supuesto que es muy importante que desde niños identifiquemos y desarrollemos nuestras habilidades artísticas, ya que eso nos permitirá obtener un súper desarrollo mental y creativo, logrando ser nuevos líderes de formación artística. Y luego servirá para mostrar y compartir nuestro talento con otros niños y ser considerados como imagen y ejemplo a nivel mundial. ¡Gracias! 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 Barrio San Vicente, señores! ¡Gracias! Ahora, el barrio San Pedro. Emily, Mariana, Colina, Viranta. Toma un sobre, Emily, con jabón. El poliseo está en absoluto silencio para escucharte. ¿Cómo te sientes de ser cajamarquina? Me siento muy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra de Cajamarca, donde se celebra la hermosa fiesta de carnaval. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Un fuerte aplauso! Vamos a invitar ahora al barrio San Antonio, Sonia Jimena. Toma un sobre, por favor. 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 ¿Cuál es el primer problema de salud en los niños de Cajamarca? ¿Qué les recomendaría a los niños y niñas? Muchas gracias por la pregunta. El mayor problema de salud infantil en Cajamarca es la anemia. Esta enfermedad se caracteriza por la disminución de glucurorox y hemoglobina. Chucha. Produciendo fatiga, debilidad, cansancio, palidez. Y yo le recomendaría a los niños y niñas que consuman ricos alimentos en proteínas, vitaminas y tierras. Pero es. Como el pescado, hígados, huevos, menestras, frutas y verduras. En fin. Yo le... No 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 le... Valeria, el autovalor en una persona es importante. ¿Por qué? El autovalor en una persona es muy importante, porque si tú no te quieres, si tú no te amas, si tú no te valoras, ninguna otra persona lo va a hacer. No vas a permitir que te maltraten física o psicológicamente. Por eso yo me quiero, yo me amo, yo me adoro y me gusta como soy. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. ¿Bien? Ahora sí, sería oportuno, por favor, tributarles un fuerte aplauso a estas cinco lindas chicas, lindas cajamarquinas, que hoy tienen esa nobleza, esa inocencia de alegría, de confraternizar y mantener viva esta tradición que es nuestro carnaval. Gracias, Valeria Larisa Salazar, Sara Tebarrio, Námercet. El aplauso. El agradecimiento a Camila Nicole Juega Palomino, Barrio San Vicente. El agradecimiento a Emily Mariana Corina Miranda San Pedro. Sonia Jimena Nicole Cabrera Villati, Barrio San Antonio. Y finalmente, Barrio Molle Pampa, Valeria Belén, Alba Rojas. La despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, niñas. Candidatas a Reina Infantil Carnaval 2019. El jurado toma la prestación conjunta.